¿Qué pasó coquetones? Hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal, una recopilación de los presidentes más pensantes del mundo. Vamos a verlo. El mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! Es el alcalde y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. ¿Alguien me explica? Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Engañar a la gente. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. No me parece que este chico sea muy listo. Algo interesante en la calvicie, perdone a los hermanos europeos, la calvicie se parece normal en una, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos y esto es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. Tendremos una sociedad de calvos. Por tanto, ni habrá peluqueros. Será un desempleo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. China, por lo menos, información que tengo, tiene 1.300 millones de habitantes. Nosotros, apenas 11 millones de habitantes. Así que compañeras y compañeros, prohibido hacer condones. Tenemos muy pocos habitantes. Yo espero que, por lo menos, Evo Morales sí use condón. A Bolivia no le conviene que Evo se reproduzca. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. Caliños, por favor. Pero, como resultado de eso, hay también una sociedad fragmentada. Los mercados. En sumerio, el facilitador de nuestros procesos de desarrollo. Acabamos y desarrollamos zonas con alta... ¡Ay, qué bruto fue Calicero! ¡Ay, qué bruto fue Calicero! A veces ustedes, si preguntamos unas cosas, los ciudadanos tienen que saber qué tan cerca están los políticos de ellos, con otros referentes. Entonces, ¿qué hay que preguntarle? ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? El kilo de tortilla, si no suele, no suele la señora de la casa, es de 7 y 8 pesos. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Inmediati. De inmediati. Knock that way. Knock that way, Donald Trump. Creo que todos podemos entender eso. Pero también todos podemos no entenderlo. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. Vamos a prepararnos, ya saben, para el lunes. Para empezar las clases. Llevar a nuestros niños, niñas a la escuela. El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. De libros y libras. Ay, qué bruto, fue un calicero. Esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros. ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, Está en blog, está la página web, www.fmlneorgs, salvadoryahoo.com, el twitter es .com, ¿La cuenta de Twitter? Es twitter.com, No, esta es la de vos, que estoy ya. No, me parece que este chico sea muy listo. Yo como comandante, el jefe de las fuerzas armadas, pido un respeto respetuoso, respeto respetuoso. Se celebró el 87 aniversario de natalicio de nacer. ¿Alguien me explique? Discapacidad. Aquí tenemos una delegación de personas con discapacidad que nos están acompañando. Yo les digo que separen para que nos acompañen. No encuentro fallas en su lógica. Y si el video le gustó, suscríbanse y denle like. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.